Hola gente de YouTube, hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez vamos a estar aquí jugando a Finals and Freddy's Y bueno amigos, pues estamos a oscuras, porque me dijeron que apagara las luces de mi cuarto, ¿no? Pues ahí está, ya las apagué, ahora, ¿cuándo me vas a ver amigo? Pues no, no me vas a ver Así que lo mejor será que la tenga encendida amigos, ahora sí amigos, así sí, así sí me gusta, así sí Pues es que amigos, no, no se podía hacer eso, no podía tener las luces apagadas Las voy a tener que dejar así prendidas, porque pues si no, no me van a poder ver el rostro, si no, pues cuál es el chiste Bueno, ustedes dirán, ¿que no ya jugaste ese juego? Pues sí amigos, ya lo jugué, pero lo jugué en el celular No estoy muy seguro, pero creo que en el celular, o en Android, o para teléfono, móvil, iPhone también podría ser Nada más que en mi caso es Android, pero el tiempo que dura una noche es más corta, dura menos Así que bueno, pues lo tengo aquí en la computadora, así que dije, bueno, pues mejor lo juego aquí en la computadora Y bueno, pues vamos a hacer eso Creo que es un poco mejor, porque así me van a poder ver el rostro aquí entre tú y yo Y va a estar chido, va a estar chido Así que pues vamos a comenzar Bueno gente, pues ya estamos aquí, espero que todo esté grabando bien Ya lo probé, pero espero que sí se pueda, porque está medio complicado, no sé Para grabar está complicado, pero bueno, lo dejamos en la noche 3, en el anterior video Que si no lo han visto, vayan a verlo, se los dejo por aquí Aquí, o acá, no sé dónde, pero es una pestañita Esto sí me va a dar miedo amigos, esto sí me va a dar miedo Porque tengo audífonos y todo, en el otro no tenía audífonos, así que Y no se crean, porque no tenga la luz apagada no me da miedo amigos Me daría más miedo si tuviera la luz apagada, pero no puedo Realmente no puedo, pero también porque es la cámara Pero yo feliz, porque no tengo que apagar la luz Así que vamos a darle a continuar noche 3, ahí vamos 12 de la mañana, tercera noche, ¿no? Tercera noche Bueno, ya estamos aquí Y aquí una cosa, pues, chistosa es esto, ¿no? Lo del Freddy Está gracioso No, no, ya se movieron, cállate, cállate amigo, cállate Cállate Ok, ya se movió chica, ahí va chica, mira, ahí está Qué miedo que das hermano Ah, ya se movió otra vez ¿Y Freddy? No, Freddy, no, este, Foxy, ¿dónde está? Foxy, Foxy, ¿dónde estás Foxy? Ok, ahí está Foxy Aquí está Foxy Dios mío Qué miedo que da esto, ¿eh? Luego voy a intentar jugar los demás juegos Estaría bien Por ejemplo, luego sigue de este el 2 Luego el 3 Y luego el 4 Yo creo que hasta ahí son mis límites O quién sabe, a lo mejor en un futuro ya muy lejano Pues a lo mejor y puedo jugar el Sister Location Creo que es Ok, hermanos, no sé dónde está chica Pero anda cerca, ¿eh? Anda cerca Creo que está en la cocina Porque escucho algo de cocina Si pueden ustedes pónganse audífonos Porque da miedo Miedo, hermanos Ok Ahí sigue, ¿no? Chica es la que se está moviendo ahorita Pero Ahí está Ahí está En la cámara 4 Dios mío Y es la 1 de la mañana Aquí está Foxy, ¿no? Cámara 1C Y cámara 4A Está chica, ¿no? Nadie más se mueve Ahí sigue Perfecto Ay, no, ya se movió Maldita sea, ya se movió Maldita sea Ya se movió, ya se movió ¿Cómo que ya te moviste, hermano? Ay, Dios, no ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste? Ah, aquí está Sí es ella, ¿no? Así es, chica Oh, rayos, ya se movió otra vez Ay, Dios Aquí está No, pero ¿Quién la hacía así? ¿Se acuerdan lo que me pasó En el anterior video? No pude pasar esta noche Porque se me acabó la batería Es que Cuando se ponen así Oscuras las Las pantallas Es de que alguien Pues se está moviendo, ¿no? Un animatrónico se está moviendo No sé si lo escuchen Pero Están pasando los tamales ¿Quién un tamal? Yo se los invito No, no es cierta No se los invito Bueno, si pudiera, sí Pero, pues, no Aquí la pregunta es ¿Dónde está chica? Se me va a acabar la batería Y son apenas las 3 de la mañana O sea Aquí pasan más lentos Creo, ¿no? Algo así entendí Por Por un video Y porque Vi en una página Que decía Cainas of Freddy's para móviles Era más corto Las noches Y aquí En el juego original Para la computadora Y todo esto Era más largo ¿No? Aquí está chica Aquí está Aquí está Hermano Aquí está Aquí es como La cueva pirata ¿No? Pirate Cup Ok, pues vamos bien Creo que vamos bien No está pasando nada Adiós Adiós Quítate Quítate de aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿O no? Ese es Freddy Ay, ¿y qué está? Aquí está chica Maldita Quítate de aquí A ver Aquí está la nariz De Freddy Ay, no Aquí está Bonnie Ya se movió Bonnie ¿Y Freddy? No, también Freddy Ya se movió ¿Qué onda con esto? Ya todos se movieron ¿O qué? A ver La chica ya se fue Ay, no Ahí sigue Apágala Cierra Prende Haz algo ¿Por qué no puedo A prender la luz A apagar? Que ya sea En las seis de la mañana Por favor Ya se está apagando La luz Ay, no quiero No quiero ver Cierra la puerta Ahí estaba chica ¿Por qué la abrí? Aquí se ¡Ah! Dios mío Bueno, hasta eso No me asusté demasiado ¿No? Bueno, vamos a volver Pero ustedes ya lo verán Cuando esté al final A las cinco de la mañana Númeramente Ahí los veo ¿Por qué le hice así? No sé Ay, 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 ay ¿Qué es esto? Eso sí da miedo Eso sí da miedo Hermano Ya que son las seis de la mañana ¿Por qué siempre tengo que estar aquí? Algo me dice Que nunca voy a poder pasar este Juego La verdad Si no me pasa esta noche Amigos La verdad es que No sé qué voy a hacer Yo creo que voy a jugar El siguiente juego Porque la verdad Es que para mí Son muy difíciles Es que No tengo otra cosa más que hacer Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta ahí Aguanta ahí Por favor, aguanta A las seis de la mañana 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 Dios mío ¿Cómo puedo hacer eso? Cuarta noche Ay, Dios mío Qué difícil Fue la otra Para mí Para mí Es que soy muy malo Con lo de la batería No me sé trucos Ni nada Pero si me veo un video De que Técnicas para jugar esta cosa Seguramente voy a poder Pero Si no Pues No, amigos No voy a poder Y luego yo Aquí de que Voy a jugar El juego escondido ¿No? Bueno Más bien la noche escondida Que no me acuerdo Que si pones seis, seis, seis No me acuerdo Que sale esa cosa ¿No? Vale Ah, no Foxy ya se movió Foxy ya se movió Maldita sea Quítate, quítate, quítate Ay, no Me da miedo Ahí viene Foxy Ahí viene Foxy Pues ahí ya está cerrada esa cosa Ah, perfecto Dios mío ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, es Foxy Foxy A la vez se me da tristeza Pero por qué me tienen que hacer daño Amigos ¿Por qué me tienen que hacer daño? De hecho Los podría ayudar ¿Te imaginas? No, amigos Me los llevo a mi casa ¿No? Son como Son niños Según, ¿no? Entonces Me los llevo a la casa Pues ahí Pues ahí que estén ¿No? Ahí está Bonnie Está en la cámara 2A Y chica Está en la cámara 4A Entonces Uff Uff Creo, eh A lo mejor me estoy confundiendo Porque veo sombras No, no es cierto No es cierto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Yo realmente el juego lo conozco Desde el 2014 cuando salió Veía videos Y todo Los videos que más veía Era de De Ahí sigue, ahí sigue Era de Fernanfloo, me acuerdo que era de Fernanfloo Fue a Germán Rubius Creo que era lo más normal, ¿no? Son las 3 de la mañana Y todavía tengo 41% Algo así era, ¿no? Sí, yo vi mucho esos videos de Fernanfloo, Rubius O de Germán, da un gameplay Y ya saben que lo conozco Entre comillas, o sea, sé que él existe O sea Soy animatown, hermano Oh, que aquí sigues, hermano, ya muérete, ¿no? Oh no, Freddy ya se movió Maldito Freddy No sé cómo Freddy se mueve, ¿eh? De Freddy no sé nada De hecho, y en el anterior video estuve diciendo Que la sexta noche Y que no sé qué Pero son 5 noches Por eso se llama Five Five Nights at Freddy's O sea, que No sé cómo me pude equivocar Ya estamos a 23% Dios mío, me van a matar Es que lo dejé prendido esa cosa a la puerta Ay, Dios mío, me van a matar Si aquí me muero, pues ya Acaba todo Bueno, no me asusté Solamente es como que Ah Justamente cuando estaba diciendo eso No sé No, sí, en serio Aquí ya lo dejamos Esto es en serio Bueno, gente Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like Comenten aquí en la campanita Y todo lo demás Todo lo que ustedes quieran Para más videos de Five Nights at Freddy's Porque yo creo que voy a estar jugando Los otros 3 juegos Yo creo El 2, el 3 Y el 4 Sí, son los otros 2 juegos Los otros 3 juegos Entonces, pues Suscríbanse Para que vean esos videos Y activen la campanita Como les digo Para que les lleguen Las notificaciones De cuando subo videos Así que, pues Hasta la próxima Y bye ¡Gracias!